La Dirección de Turismo invita a la ciudadanía para que aproveche los últimos días del periodo vacacional y disfrute del show de patinaje que brinda el programa Viva la Navidad TAM 2019. El lunes 6 de enero el espectáculo, conformado por patinadores profesionales, ofrecerá dos funciones, a las 4 de la tarde y a las 8 de la noche, con entrada gratis para el público. Aunado a esto, la pista de patinaje sobre hielo estará abierta al público en general, con el servicio de préstamo de patines todos los días en horario de 10 de la mañana a 1 de la tarde y de 3 de la tarde a 9 de la noche, la cual estará hasta el jueves 9 de enero en la ciudad. Para ingresar a la pista de patinaje, los menores de edad deberán ingresar acompañados de un adulto. Además, se pide a la ciudadanía tener paciencia debido a que ingresan grupos de 80 personas con un lapso de 40 minutos. También hay el paseo en tren por el sector centro de la ciudad, el cual comienza a dar servicio gratuito a partir de las 5 de la tarde y que ha tenido una excelente aceptación por chicos y grandes.